Ahora nos vamos a ir para Zagalavieja porque nos encontramos con un señor que dicen que lo que más le gusta en esta vida es trabajar. Y yo estoy segura que más de uno va a decir, ¡ay, cómo! No, no, la verdad es que trabajar es muy bonito. Yo creo que trabajar es una terapia. Lo que pasa es que muchas veces no estamos en el trabajo que nos hace feliz. Entonces, bueno, esa es otra cosa. Pero en el caso de don Mauricio, que lo fuimos a visitar, él está pero realizado. Y sobre todo porque desde hace un tiempo para acá decidió dejar de contar la edad y más bien contar todas las órdenes de trabajo que tiene. A sus 94 años, don Mauricio dice, mire, el que está esperando ocupar el puesto de carpintero del pueblo, que espere sentado. Porque a mí me queda mucho, pero mucho trabajo que dar. Don Mauricio es el garañón de Zagalavieja. Todos en su pueblo le admiran por su forma de ser. Yo soy un garañón viejo, viejón, viejón. No soy un viejo, viejo tampoco. ¿Será, será? ¿Es potente todavía? Media cosecha. Quiero llegar a 102 años, aunque ya me estoy a duro, pero tal vez si mi papá murió a esa edad, yo quiero llegar ahí también. Nació en 1929, padre de siete hijos y un verdadero trabajador. Así es don Mauricio. ¿Qué está haciendo ahí? Esto es para sacar estas venidas, para esas escobitas. Esas escobitas que están ahí. ¿Qué hizo los lentes? Es que no me han querido vender. Nunca he usado yo, a veces. ¿Nunca? Nunca. Ay, mal credito. No era yo, nunca. Igual lo cierro hace rato. Yo tengo una preguntita y es que yo no estoy entendiéndolo mucho, pero entonces ¿para qué sirve esto que usted está haciendo ahí? ¿Para matar moscas? ¿Para matar moscas? Sí, 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 una mosca yo lo dije. Una huepucha. Aquí tenía una. Aquí tenía una. Oiga, pero ya me fue feo a mí. Estoy confiando. Chirrea, chirrea. Y las moscas del Diego, ellas se están parando. Yo se las espanto. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y aunque don Mauricio es un ángel de Dios, lo afirma. Ahí sí, sin anteojos y con el amigo que me ayuda es Leda. ¿Quién Leda? Leda. ¿Cuál Leda? Leda, Leda mía. Pero me contaron que usted no mide nada. Usted es a puro ojo. Yo saco madera singular. ¿Nada me ocupa? Mira qué vejito, qué vejito más lindo este huyo. A gojito, ¿sabes? Díganme la pura verdad, que yo soy bonito. Está guapo usted. Gracias. Incluso aquí la pereza es asaltada y sorprendida. Porque no me gusta dar el campo a la pereza. Tengo que estar haciendo algo para estar contento, porque si no me pongo a pensar y en mucho pensar se desenferma uno también. A sus noventa y cuatro años no se queda quieto. Dele, a ver, dele, a ver. Pero yo me voy a tapar porque me va a botar la mente santísima aquí. ¿Qué? ¿Lo logramos? Ahora sí, vea. Bueno, se me salió la palabrota, pero hey, vea, vea. ¿Qué me lleva? ¿Qué me lleva? Pero a mí me contó un pajarillo por ahí, que usted con cuerdas también hace otras cosas. Ah, sí. ¿Será? Con cuerdas. Ah, sí, aquí. Ahora sus jícaras y pipas guardan sus secretos. Es que uno de estos, antes, cuando usábamos un pajarillo, enrejaban los jícaras grandes, las enrejaban, pero unos calabazones, los enrejaban con alambre. Yo nunca me gustó eso. Voy a bailar, la coma un poquito así, pero primero la estapa y la voy a... Todos los días, un traguito. ¿Cierto? Un besito, dice. Un besito, dice, le da él a la botella. No le puedo mentir, porque yo es de carajillo y me ha echado las cucharaditas esas. Su casa es casi una vitrina de jícaras y pipas que comparte con sus vecinos. Todo el mundo lo conoce y todo el mundo tiene que hablar de él. El que llega aquí, aquí le regala. ¿Jícaras? Porque si me enojan los pateos. Le regala todo, que llega él, corre a darles una jicarita, una calabacita ahí. Al finalizar el día, comparte lo que más le gusta con la familia. Cuando te vives, vení. Leí en mi corazón. Qué bonita piercita para darle un tropezón. Qué bonita piercita para darle un tropezón. Ah, no, o sea, aquí ya salí serenateada por don Mauricio. Qué voz más linda tiene. Pero vean, yo no sé si ustedes estaban igual que yo. Yo traté de buscarle dónde le encontraban los 94 años a don Mauricio y bien escondido. Yo no sé si los habrá metido en alguna de esas jícaras. Ahí, pero en esa en la que tiene más, más escondida que ni la busca para darle un besito de los que él anda, anda diariamente dándole a sus jícaras. Yo creo que debe ser eso, porque de verdad que don Mauricio nos sorprendió no solamente por su condición física, sino también por su entusiasmo de la vida. Y nos deja una gran lección. Dice don Mauricio que él pasa espantando la pereza. Que lo que ocupa es estar ocupado para sentirse así, con vida, lleno de salud y que tiene muchísimo que ofrecerle a este mundo. Y ya vieron que, según sus cuentas, tiene que llegar a los 102 años como mínimo para poder alcanzar el papá. Así que todavía tenemos don Mauricio para el rato. Un gran abrazo para usted, para toda su familia ya en Zagalavieja, en Guasimalde, Punta Arenas.